bienvenida señora viceministra buenos días buenos días a todos cómo están placer estar con ustedes perfecto vamos a trabajar un poquito porque hoy es el día de la tierra y pues hacía unos días estaban diciendo los ambientalistas que teníamos posibilidades de existir solo hasta el dos mil treinta y uno por el calentamiento global que se estaba dando por el derretimiento que se estaba dando de glaciales cambió la situación con el COVID qué tanto cambió realmente señora viceministra bueno hay varias varias varios estudios que han estado saliendo sobre todo en estos últimos días y meses lo que sí es cierto y que se ha comprobado es que uno de los efectos del cambio climático importantes es justamente su impacto en enfermedades con nuestro impacto de enfermedades del cambio climático el estudio se ha hecho principalmente en esas enfermedades que se llaman tropicales que están asociadas pues a los a las temperaturas medias y altas y si ha habido estudios de panel intergubernamental de cambio climático que muestra cómo los incrementos y los cambios de los diferentes escenarios de aumento de temperaturas en algunos lugares de precipitación en otros sí tiene un efecto en incrementar la vulnerabilidad ante este tipo de enfermedades tropicales sin embargo no se ha establecido una relación directa entre este virus que es el SARS-CoV-2 y el campo climático porque todo es muy prematuro ahora la otra cosa que sí también es importante tener en cuenta es que las las condiciones que hacen más vulnerables a una población o a una región a los impactos de los efectos del cambio climático la hacen también más vulnerables a los efectos de una pandemia que son las condiciones de poco acceso al agua potable de condiciones digamos de habitación o de higiene condiciones de acceso a sistemas de salud esas condiciones socioeconómicas hacen que que las poblaciones que son vulnerables a los impactos del cambio climático también tengan una vulnerabilidad importante ante las pandemias y lo otro que es también fundamental que relaciona hoy en día a la tierra todo este tema de la tierra del cambio climático con con el con la pandemia y con la emergencia que estamos viviendo tiene que ver con la degradación de ecosistemas la pérdida de biodiversidad y la deforestación porque también hay muchas evidencias científicas de que a medida que los seres humanos vamos transformando los ecosistemas van pasando dos cosas por un lado nosotros vamos tomando contacto con fauna y con especies de flora y fauna que con los que no teníamos contacto directo anteriormente a medida que vamos entrando a estos ecosistemas y que los animales entran a nuestro pues para poder tener alimento agua etcétera y lo otro es que hay especies que entre sí normalmente no tienen contacto y nosotros con las transformaciones que estamos haciendo en este territorio hacemos que puedan tener contacto y ahí sí hay unas grandes posibilidades de que surjan mutaciones y nuevos virus y que se pasen entre especies que no que no hubieran sucedido sino en muchos años o en una o no hubieran sucedido nunca porque tenían barreras naturales este tema también es un tema que relaciona situaciones como la emergencia actual como pandemias que había otros momentos de la historia con nuestra relación con los ecosistemas y la fauna y la flora y pues claramente también eso tiene un impacto grandísimo en el cambio climático. Bueno señora viceministra al lado de esto de pronto el mundo entero no estaba poniendo atención a lo que sucedía con el medio ambiente los ríos siguen siendo alcantarillas en nuestro país la mayoría de municipios no tienen planta de tratamiento de aguas residuales y esto hace que estos ríos estén muriendo con el cambio que se ha generado por el COVID-19 también cambiarán los presupuestos para garantizar que estos ríos tengan el manejo adecuado o ambiental. Una de las de las lecciones y de las reflexiones fuertes que ha traído toda esta situación es precisamente la que usted está diciendo y es una reflexión de cómo nosotros estamos relacionándonos con la con la con la naturaleza con los recursos naturales. Sí incluso antes de la pandemia uno de los de los de los postulados más importantes que teníamos era justamente cómo aceleramos las inversiones en tratamiento de aguas residuales y cómo generábamos unos esquemas de colaboración entre las entidades territoriales, el gobierno nacional e incluso algunos esquemas innovadores del sector privado o de la cooperación para ir avanzando porque el país sí tiene una deuda grande en términos de tratamiento de aguas residuales. Entonces con. Sí, continuamos con ese tema señora viceministra y es que vemos un daño ambiental muy grande en esta región de un lado los grupos armados organizados residuales tratando de aumentar las hectáreas de de narcóticos y de otro lado la explotación minera hacia el Chocó y el Baupés pues para sacar oro y para sacar otros materiales. Se continúa trabajando de la mano con el Ministerio de Defensa para el control de estos sitios o el COVID distrajo toda la atención hacia hacia otros sectores. No, el trabajo, todo lo que tiene que ver con la seguridad y con y con y con digamos los servicios esenciales del Estado, ustedes saben muy bien, se sigue haciendo y se sigue prestando. Por supuesto hemos destinado también desde el gobierno recursos humanos y financieros que están enfatizados en la atención de la emergencia, pero no, con el Ministerio de Defensa, la Fuerza Pública, la Fiscalía, todos estuvimos haciendo el trabajo para enfrentar pues estos fenómenos de minería como de deforestación y de cultivos ilícitos que se han venido prestando y ahí seguimos trabajando e incluso ahora estamos fortaleciendo pues estas acciones y estamos fortaleciendo los recursos que se necesitan, no recursos financieros sino las las herramientas que tenemos que ir seguir implementando y volviendo cada vez más precisas para 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 enfrentar esta degradación ambiental. Vemos señora viceministra que usted dentro de su experiencia participó del trabajo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y el Valle de Ubaté. En esa corporación siempre reconocimos un trabajo fuerte en el repoblamiento de ríos y en el desarrollo de reservorios para las comunidades de Cundinamarca. No vemos lo mismo en corporaciones como la del Meta, no conocemos del primer ejercicio de repoblamiento que se haya hecho y del control que de pronto se hace en el interior del país. ¿Qué hacemos para que se mejore ese tema de repoblamiento de nuestros caños y ríos y también se garantice que las vedas se cumplan? Bueno, esa pregunta está muy bien porque justamente hemos estado en estos días teniendo unas conversaciones entre todos los directores de corporaciones. Nosotros, como ustedes saben, tuvimos en diciembre cambio de directores. Algunos fueron reelegidos, pero la mayoría tuvieron un cambio. Cormacarena es una de las corporaciones que tuvo un cambio. El ministerio ha venido generando varios espacios donde no solamente estamos hablando en general de los planes, pues en los planes cotidianales de estas corporaciones y de cómo van a abordar los retos, cómo nos articulamos con las metas nacionales, cómo el ministerio va a apoyar a cada una, sino también de los temas específicos que vale la pena aprender como en una especie de cooperación horizontal de las buenas experiencias que hemos tenido en otras regiones y también de las malas experiencias que hemos tenido en otras regiones para generar como si una cooperación horizontal entre las corporaciones. Y uno de los los temas que estamos hablando mucho tiene que ver con la restauración, tiene que ver con la restauración comunitaria, con la forestería comunitaria, con cómo abordamos nosotros los temas de fauna y también en los temas de economía circular y manejo. vraiment la realidad del aire, estamos estableciendo estos interesantes entre las corporaciones, entre regiones distintas, no necesariamente la misma, así que la pregunta está perfecta, contarle que como Sistema Nacional Ambiental estamos haciendo esta tarea y pues me parece buenísimo que la misma gente de la región vea muy buenos ejemplos en otras CAR que Cormacarena sepa el doctor Andrés Felipe que hay una experiencia valiosa que puede trabajar con su gente. Estamos viendo también que se está dando un ejercicio interesante de trueque y demás que digamos que reduce las dificultades de comercialización de productos pero al lado de ese trueque vemos también que muchos productos ni siquiera están cumpliendo de pronto con normas de protección ambiental ¿qué hacer para que se haga el ejercicio de control en esos productos, en empaques de madera, en de pronto destrucción de especies para empacar bocadillos y demás? Bueno, ustedes saben, les cuento, aprovecho para contarles a todos nosotros tenemos en Colombia no solamente no de central sino de todos una cosa que se llama el pacto por la madera legal en Colombia el pacto por la madera legal agrupa casi un centenar parte entidades empresas privadas tiene unas unas como unos capítulos que se llaman mesas forestales en Caquetá en Meta Tumayo y justamente lo que se trata esto es de que todos nos ponemos de acuerdo y miramos de qué forma le damos la traspabilidad y nos comprometemos a usar cada uno en lo que usa madera que tenga una proveniencia legal ¿qué significa madera que tenga una proveniencia legal? La procedencia legal se medirá con el permiso de aprovechamiento que otorga la corporación y con el salvoconducto de movilización que tiene la carga de madera y en los sitios de transformación esa procedencia legal se mira con un instrumento que se llama libro de operación entonces toda esa cadena la hemos venido automatizando integrando a nivel nacional yo puedo entrar ustedes pueden entrar allá en la corporación en Villavicencio y mirar los salvoconductos que salieron en Corpo Urabá eso se puede hacer en este momento en tiempo real entonces por un lado cuando uno como consumidor pues se compromete en ese pacto a preguntar por lo menos cuál es si tiene la procedencia legal el acerradero que se la está vendiendo o el que se la está vendiendo y también el productor se cuida en que la madera que está trayendo tiene toda esa trazabilidad de la cadena con esos instrumentos que les digo el salvoconducto el permiso y el libro de operación o sea si entre todos podemos darle una trazabilidad a la cadena estamos trabajando mucho en la cadena de trazabilidad de cero de prestación y de trazabilidad de los siguientes productos primero madera carne leche cacao palma y café con todos estos tenemos firmados a nivel nacional y regional con el sector privado público muchos actores incluso las comunidades una cosa que se llama acuerdo de cero de forestación a estos acuerdos se les ponen unos mecanismos de trazabilidad y así poco a poco vamos llevando conciencia llevando un cambio de comportamiento a todas las instancias de la que participan en el en toda la cadena de las de los diferentes productos eso es la estrategia señora viceministra el precio la baja en el precio del petróleo va quizás a despertar el afán de algunas industrias en volver a utilizar este combustible como el generador de su energía ¿qué podemos hacer para evitar que de pronto echemos para atrás en lo que se había avanzado en la búsqueda de energías diferentes a las fósiles? Así es también hemos avanzado mucho y tenemos un programa muy importante de llevar fuentes de energía renovable solar sobre todo a las regiones pues que no están en el sistema interconectado nacional para empezar a reemplazar en el mediano plazo las fuentes de energía pero también en esa transición hay una hay una cosa importante y es que mientras tanto mientras paso todo esto también tenemos un programa en el gobierno que se llama el programa de estufas ecológicas y estufas ecológicas tiene dos modalidades una que usa otros energéticos pues como gas licuada pero otra que sigue usando la misma madera pero es 90% más eficiente es decir reduce la necesidad de de esta de madera y generalmente la estamos asociando con una plantación o una fuente de energía que no sea de bosque natural sino que tenga una plantación o un aprovechamiento de otros materiales de biomasa que puedan alimentar una estufa eficiente ya hemos llevado varias comunidades de la de la región y podemos poder escalar este programa inyectarle recursos sobre todo ver si podemos animar a las entidades territoriales a tener una un programa grande de estufas ecológicas en sus comunidades rurales o incluso en sus corregimientos que no están interconectados con regalías ya que ahora las regalías tienen que tener también una destinación especial para los temas ambientales entonces esa es una apuesta que estamos mirando con el tema de energías alternativas para reducir justamente la presión y también la contaminación que generan pues otros cultivos bueno una de las intereses que tenemos está en la electrificación infortunadamente esta emergencia del COVID-19 nos ha mostrado que aún hay muchos países hay muchos municipios que se siguen alumbrando con vela porque no existe interconexión eléctrica sabemos de los riesgos que implica el enviar estas servicios de interconexión porque al lado de ello y al lado del desarrollo también llegan las personas que destruyen el ambiente cómo va esa interrelación entre llevar bienestar a las comunidades más alejadas pero a la vez garantizar que se proteja el medio ambiente justamente con estas con estos con este enfoque miren nosotros estamos en este plan de gobierno buscando la llevada de fuentes de energía renovables de pequeñas centrales y de soluciones fotovoltaicas a las regiones alejadas con unos programas conjuntos que se hacen entre el ministerio de energía la unidad de planeación renovable energética las gobernaciones y pues nosotros hemos acompañado desde el ministerio de ambiente hicimos ya un primer piloto ya una planta solar en miraflores en diseño ya tenemos claro cómo cómo tiene que hacerse en las condiciones específicas de la región amazónica y estamos llevando junto con el viceministerio de energía del ministerio de energía de minería el programa para articularlo también con las con las administraciones regionales y locales cosa que usted pueda tener una solución no interconectada que le apunte a unas a unas soluciones de energía renovable que son amigables con el medio ambiente que son sostenibles y que además contribuyen a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero además de generar un beneficio social eso es un programa que si se retrasa un poco con la llegada del virus pero no se retrasa mucho porque está en toda su etapa de adjudicar como usted sabe hemos adjudicado una cantidad importante de proyectos de energías renovables basadas en soluciones eólicas y solares dentro de la dentro de la matriz energética colombiana que se van a empezar a construir en el 2021 2022 y que nos van a elevar nuestra capacidad instalada de energías renovables tanto interconectadas como no interconectadas de 50 a casi 2000 megavatios de capacidad instalada con energías renovables o sea sostenibles señora viceministra conocíamos en nuestra región del protocolo de Kioto incluso pues por ser parte de la sierra de la Macarena nos ha interesado mucho el tema de la protección de bosques pero vemos que ahora existe también el protocolo de Montreal relacionado con el ozono con la protección de la capa de ozono exactamente que se está haciendo en Colombia para el cumplimiento de ese protocolo el protocolo de Montreal es uno de los de los más antiguos y que más éxito ha tenido suplementación y el propósito de ese protocolo de Montreal de la capa de ozono es reemplazar todos aquellos equipos que son principalmente refrigerantes y aéreos soles que tienen sustancias agotadoras en la capa de ozono Colombia ha venido cumpliendo y superando las metas de reemplazo casi todos los refrigeradores que se importan y se aires acondicionados refrigeradores que se importan y se producen en Colombia ya no usan ninguna de las sustancias que inicialmente se controlaron en el protocolo de Montreal y tampoco estamos produciendo ni importando ni comercializando áreas oles que contengan esas sustancias agotadoras de la capa de ozono como se llama en este momento este protocolo es uno de los más antiguos del mundo viene como desde 1987 cumpliendo sus metas y se refiere prácticamente a eso ahora bien en el tiempo reciente en los últimos años el IPCC el panel intergovernamental de campo climático vio que había una relación muy importante entre algunas de las sustancias con las que estamos reemplazando las agotadoras de la capa de ozono y el calentamiento global y por ese motivo estamos ahora en el marco del protocolo de Montreal en un ajuste que se le hizo que Colombia ratificó en el Congreso el año pasado empezando también el esfuerzo de reemplazar en refrigeradores aires acondicionados aerosoles esa segunda sustancia por otra que no tenga tanto efecto en casos de invernadero eso es el protocolo de Montreal para el agotamiento de la capa de ozono bueno se dio una recomendación que generalmente tiene que ver más con los ministerios del interior y es en cuanto a la administración de los cementerios y es que en Cundinamarca por ejemplo vemos que ya está prohibido que se realicen inhumaciones en tierra sino que se deben hacer en bóvedas pero aquí en el meta vemos que se siguen haciendo en tierra ¿hay alguna razón? ¿hay alguna justificación para que unos municipios estén cumpliendo con estos protocolos sanitarios y otros no? el protocolo es que es lo que tiene que ver con la inhumación de cadáveres normalmente en Cundinamarca vemos que es obligatorio que se haga en bóvedas pero aquí en el departamento del meta concretamente en el cementerio de Granada se sigue realizando el entierro de las personas la inhumación en tierra pues en donde sabemos que esos líquidos esos lixiviados se combinarán inevitablemente con las aguas subterráneas y demás un tema muy importante y un tema que cobra mayor importancia en la en la situación actual que tenemos de la emergencia y me dan la oportunidad de hablar de eso que es es un tema crítico entonces lo primero es que todo este tema de los parques cementerios y los hornos crematorios digamos la manera como enfrentamos y damos una una destinación final a nuestros muertos está siendo trabajado y analizado ahorita en el marco de la emergencia sobre todo y estamos regulándolo con el ministerio tiene que ver más que todo con el ministerio de salud con las entidades territoriales si hay unos criterios muy importantes para tener en cuenta en el manejo de cementerios y en el manejo de hornos crematorios frente a lo ambiental los lugares donde se hagan esos 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 parques cementerios esos parques sí parques cementerios donde se vayan a enterrar cadáveres tienen que tener unas características físicas que de alguna manera garantice que no se va a contaminar los acuíferos más que el tipo de tierra con el que se hagan es que usted garantice que no se vayan a contaminar los acuíferos con las sustancias que que dan la descomposición que se llama cadáverina entonces que no vaya a haber lesiviados que no vaya a haber una una filtración a cuerpos de agua y en el caso de hornos pues claramente hay que hacerle un monitoreo y generar un permiso de emisiones atmosféricas entonces esto si se regula conjuntamente con el ministerio de salud nosotros estamos en este momento con las corporaciones autónomas con las entidades territoriales haciendo un una información que nos permita mapear cuál es el estado de los diferentes sitios del parque cementerios son los crematorios de los diferentes municipios para tener claramente establecido si llegásemos a tener un incremento pues de de la de la demanda de disposición de cadáveres como pues pasó ustedes saben muy bien todos en Ecuador pues podamos estar preparados de una manera más 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 adecuada en la medida de lo posible para dar la prevención y todo lo que las contingencias que se nos puedan llegar a presentar entonces la corporación de de la de la de la jurisdicción y la alcaldía la hospitalidad de salud pueden hacer un análisis de del caso particular porque no no hay una no hay una regla para todos los territorios entonces depende del lugar del tipo de terreno de si pasan aguas de si no pasan aguas de la profundidad de muchas variables para poder hacer ese adecuado manejo de los cemeterios de igual manera señora viceministra han salido denuncias cada determinado tiempo acerca del manejo que se hace sin el debido cuidado tanto de la planta de tratamiento de perdón planta de tratamiento no sino la planta de sacrificio que existe en este municipio pero también en la planta receptora de residuos sólidos esa planta fue construida con lo que se conoce tradicionalmente como piscinas para recoger ese productos pero existen cada determinado tiempo salen denuncias de que esos lixiviados estarían siendo enviados a nuestras fuentes hídricas ustedes han tenido algún reporte ambiental con respecto a la forma como se está manejando estos dos temas en el Ariari de la planta de tratamiento Florencia me dices no 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 Ariari de la planta de tratamiento Granada la Guaratara ¿de la qué? la planta de tratamiento conocida como la Guaratara en el municipio de Granada que recibe de Granada sí señora y recibe pues no solamente de la población de Granadina sino de los de 10 cerca de 10 municipios de alrededor sí sí señor sí hemos tenido una 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 queja digamos escrita y hemos tenido varias varias conversaciones y es un tema que con la corporación como le digo que estamos trabajando cercanamente con las corporaciones para los temas específicos de todas maneras tenga en cuenta que la planta de tratamiento y el parque cementerio aquí también hay un papel muy importante una colaboración muy importante que necesitamos de la pues de la autoridad local ¿no? para las dos cosas tanto de la autoridad local a través de la empresa del prestador del servicio de alcantarillado con el manejo de la planta como de la Secretaría de Salud con el manejo del parque cementerio porque estas dos cosas son un trabajo en equipo no son solamente de la autoridad ambiental sino son más de nuestros mandatarios locales a quienes pues por supuesto tenemos que prestarles todo el apoyo y acompañamiento pero también es un es un tema que los mandatarios locales que junto con nosotros pues tenemos que resolver juntos y este mensaje es importante para pues para que la gente lo sepa la comunidad lo sepa que es un trabajo de equipo y no una cosa de por allá una corporación que no me está resolviendo una situación que es es una situación complicada con la planta de tratamiento sobre todo que se está viviendo allá perfecto señora ministra pues entendemos que usted nos dedicó más tiempo del que teníamos inicialmente solicitado pero queríamos terminar de todos modos preguntándole nos preocupa porque mucha de la de la imaginación popular dice hay que utilizar eucalipto hay que utilizar pino y de pronto esto termine en un problema de deforestación grave que decirle a estas personas que de pronto están acabando en este momento con esos bosques maderables con el afán de pronto evitar riesgos para la salud no pues el mensaje es creo que lo hemos venido venido dando es muy importante de verdad sobre todo en esa región del sur del meta yo creo que yo quiero como poner un mensaje acá esa región del sur del meta tiene una característica que muchas veces no no vemos y resulta que es el único lugar del planeta entero de todo el planeta donde confluyen en un territorio y se mezclan de alguna forma el norte andina las montañas chile ustedes saben los llanos de venezuela sí señor se nos cortó infortunadamente la comunicación con la señora viceministra la doctora ya regresamos nuevamente se nos había perdido su imagen señora viceministra a ver ya estamos ya estamos conectando nuevamente con la señora viceministra entonces ahora sí volvemos al punto porque se nos cortó la señal un momento estamos a esta hora se puso el internet fatal no sabemos por qué hoy está tan tan complicado pero pues trataremos de terminar esta entrevista escuchando las recomendaciones de la señora viceministra María Claudia se me cortó sí señora ya 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 si ya volvimos al aire no hay problema sí sí señora muy bien entonces les decía que es un lugar singular y es un lugar único en el mundo porque es el único lugar del mundo donde construyen las montañas de los andes los llanos de los llanos de Venezuela Colombia las tabanas de los llanos y la cuenca amazónica de la cuenca amazónica que tiene nueve países y justo ahí en ese punto de lo que conocemos como el área de manejo especial de la Macarena y de sus alrededores es el lugar del mundo donde está todo eso unido entonces talar digamos el bosque y esas transformaciones que se están haciendo allí tienen unas implicaciones gigantescas para el clima del planeta para la biodiversidad en un lugar que es absolutamente singular nosotros hacemos un monitoreo muy específico sin permiso de aprovechamiento a menos que tengamos de aprovechamiento pues esas tumbas y esas talas en la selva amazónica en la selva mejor que no el bosque natural no importa la selva en el bosque andino lo que sea pues no no están permitidas pero además tienen unos efectos sobre el clima como les digo sobre la disponibilidad del agua del agua de la misma región se empieza a secar ustedes lo han vivido sobre la fauna lo que hablábamos ahorita de generar interacciones entre especies que normalmente no tenemos de llegar digamos a ocupar ecosistemas que suelen ser el hábitat de especies de fauna y de flora con las que normalmente no tenemos contacto que parecen ser uno de los orígenes de todas estas enfermedades del coronavirus que estamos viviendo ahorita del COVID-2 de todos estos esto tiene unas consecuencias mucho más allá de las que uno normalmente cuando está limpiando los pedazos de finca pues no ve este mensaje es muy importante porque porque además pues está prohibido acá y esto y esto pues tiene que ser tomado en consideración es un llamado a a tener un respeto por la naturaleza que en este momento de emergencia pues de alguna forma estamos teniendo la oportunidad de reflexionar y enfrentar de una manera distinta a como veníamos haciéndolo normalmente perfecto señora viceministra muchísimas gracias por su atención por favor un saludo al señor Lozano nos hubiera encantado tenerlo a él pero realmente valió la pena conversar con usted así que esperamos verla de nuevo no y felicitaciones también definitivamente el equipo de gobierno del señor presidente duque está muy bien representado por usted muchas gracias esperamos tenerla en nuestra tierra pronto gracias gracias yo también espero poder ir otra vez rápido gracias perfecto muchísimas gracias y a ustedes mis queridos oyentes y televidentes de hablando con los que saben les recordamos aquí estaremos trabajando juiciosamente esperamos hacer una nueva entrevista con la señora viceministra muchas gracias por su compañía y gracias señora viceministra chau 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 ¡Gracias!